Con el objetivo de evitar filas desde horas de la madrugada y mejorar el servicio en los eváis, es que la Caja Costarricense de Seguro Social echará a andar cambios a la hora de tramitar las citas en Medicina General y Odontología, variantes que comenzarán a regir desde el lunes 16 de enero. Uno de los objetivos que tiene la institución este año, de acuerdo al alineamiento que viene desde la presidencia ejecutiva de la institución, es buscar estrategias a nivel local que nos permita dar una atención con calidad, una mejor atención, y evitando que las personas hagan estas filas en las mañanas, a sacar citas, sin saber si hay o no hay cupos. Las citas se podrán tramitar de la siguiente manera para que los usuarios lo tomen en cuenta. Vía web de la caja o por la aplicación App Edus, el sistema estará habilitado para citas para el mismo día y dos días siguientes según disponibilidad de cupos. Presencial o teléfono, a partir de las 9 de la mañana se darán citas de forma presencial o por teléfono en cada eváis para el siguiente día. Por sustitución, cuando el usuario no encuentra cita, podrá presentarse a ventanilla de citas de leváis y ser anotado en lista de espera para ser sustituido por un ausente durante el día. La idea es que la gente no llegue a sacar citas en la mañana. Las citas no se van a dar a las 7 de la mañana, las citas se van a dar a partir de las 9 de la mañana de forma presencial o por teléfono para aquella gente que necesite cita al día siguiente o el mismo día si hubiera cupo. Si hay cambio, también pueden sacar la cita a través de la página web de la caja y también a través de la aplicación de Edus. Entonces, todos estos sistemas van a estar habilitados a partir de las 9 de la mañana y se podrá agendar cita no solamente para el mismo día, sino que se va a poder agendar cita para el día siguiente o para los dos días siguientes. Desde el área de salud hicieron un llamado a los usuarios. Por eso le rogamos a la gente que en caso de no asistir nos avisen o cancelen sus citas para poderle dar oportunidad a otras personas de poder consultar y poderlas sustituir en tiempo oportuno y que de esa manera ocupemos el 100% de los cupos disponibles en los eváis y para que trabajemos al 100% también en todos los eváis del área de salud. Para citas por medio de la aplicación Edus, el usuario debe descargarla en su móvil y registrarse. Si tiene problemas, se debe presentar al eváis, actualizar su correo personal.